hola a todos bienvenidos en esta ocasión vamos a preparar una deliciosa crema de ejotes y para esto vamos a ocupar ejotes yo aquí tengo un cuarto de ejotes tengo cebolla picada media taza una leche evaporada pimienta un cubo de concentrado de pollo un diente de ajo dos cucharaditas de mantequilla o margarina y también dos ramitas de apio estos son todos nuestros ingredientes que vamos a ocupar para nuestra receta y bueno ya que los tenemos listos vamos a la preparación por aquí tengo agua de garrafón vamos a lavar los ejotes porque como puedan tener polvito vamos a asegurarnos que estén bien limpios ya que los tenemos listos los escurrimos y reservamos por aquí puse más agua para enjuagar el apio también como les comento puedan tener polvito y hay que asegurarnos que esté limpio también vamos a escurrir y vamos a reservar nuestro siguiente paso es quitarle los extremos a los ejotes aquí los voy a ir poniendo en un recatario que tengo aquí a un lado y así nos vamos a ir con todos nuestros ejotes quitando los extremos los invito a que si les gusta alguna de nuestras recetas de este canal se suscriban y suscribirse quiero comentarles no es obligatorio pueden ustedes ver las recetas son gratuitas y bueno a nosotros como creadores de contenido sólo no sólo nos queda y hacerles la invitación sin que de alguna manera se sientan obligados a suscribirse y bueno yo realmente agradezco a todas las personas que siguen este su canal de cocina y quiero comentarles esa parte en la que si se quieren suscribir también es gratis y quiero mandar un saludo a todas todas y cada una de las personas que han seguido fiel a este canal a pesar de que pues en algunas ocasiones he dejado de subir recetas y quiero disculparme en esas ocasiones que he dejado de subir recetas pues siempre ha sido por algún el problema que he tenido de salud y disculpenme de verdad queda uno resentido queda uno cansado y pues a veces hasta deprimido así es de que pues tengan mi paciencia aquí voy a estar de todas maneras mientras pueda mientras yo me dé licencia compartiéndoles recetas tengo muchísimas recetas que todavía me falta compartir con ustedes y bueno ya casi terminamos quiero también disculparme con algunas personas ya que pues me es difícil darles gusto a todas las personas y algunas me dejan un comentario en alguna receta y me dicen estas recetas está muy larga y otros me dicen esta receta está muy corta porque no explica aquí ya terminamos ya tenemos los ejotes sin los extremos ahora vamos a cortarlos en trozos más pequeños solo para que suelten su sabor y se cocinen más rápidamente ya que los tenemos picaditos vamos a reservar de la misma manera vamos a triturar un poco el apio y también reservamos vamos a rallar el ajo que tenemos aquí ya lo tenemos aquí listo vamos a reservar muy importante tener estos ingredientes listos picaditos lo que es el ejote el apio la cebolla y el ajo ya que los tenemos listos vamos a la estufa por este lado tengo agua caliente aproximadamente media taza y vamos a agregar ahí el concentrado de pollo vamos a desintegrar muy bien ya que desintegramos bien vamos a acercar a la estufa por este lado ya tengo la cacerola vamos a poner la cucharadita de mantequilla vamos a tener el fuego bajito para que no se nos vaya a quemar la mantequilla no la queremos quemada ya que cambiaría mucho el sabor y vamos a agregar primero el ajo ya que veamos que empieza a tener sonido aquí en la cacerola de que ya se está guisando el ajo agregamos la cebolla y vamos a sofreír un poco la cebolla ya que está un poco transparente la cebolla agregamos el apio vamos a poner pimienta aproximadamente un cuarto de cucharada de pimienta cucharada cafetera muy importante vamos a agregar vamos a agregar los soportes y mezclamos muy bien en este punto vamos a agregar el concentrado de pollo y mezclamos muy bien vamos a tapar y a dejar a que se cocine a fuego muy bajito hasta que los cejotes estén suavecitos vamos a checar si ya están suaves pueden ver que ya están suavecitos y vamos a esperar que se enfríen un poco por este lado ya tengo en el vaso de la licuadora los cejotes que guisamos vamos a ponerle la leche y vamos a moler ya enjuague otra vez la olla le voy a poner la mantequilla recuerdan son dos cucharadas una para el guiso y otra para los cejotes guisados y vamos a esperar que se desintegre muy bien recuerden a fuego bajito para que no se nos vaya a quemar ya que se desintegró la mantequilla agregamos lo que molimos aquí yo estoy colando si ustedes gustan también lo pueden poner sin colar vamos a estar aquí moviendo constantemente hasta que suelte el hervor así quedó nuestra deliciosa crema de ejotes espero se animen a prepararla y nos vemos en la próxima receta vamos a ver